Hola, mi nombre es José Luis Restrepo, soy participante en la categoría de fotografía para el For Fun Festival 2018. Este gusto por la fotografía comienza unos 4 o 5 años atrás, cuando comencé a hacer una serie de viajes y en cada uno de ellos siempre quería traerme el mejor recuerdo. Y no solo la foto tomada con el móvil, con el celular o con la cámara, sino esos instantes propios que marcaron el viaje o que marcaron el instante en el que estuve en ese lugar. A raíz de esto comencé a tomarme mucho más en serio el tema, vi que mis resultados me estaban gustando demasiado, era muy diferente a lo que normalmente veía en cualquier parte, en cualquier viaje de turismo. Y comencé a estudiarlo, comencé a estudiar ya en forma, en serio, adquirí mi cámara reflex y desde allí comencé a explorar diferentes formas de la fotografía y entre ellas conocí la macro. Ver este detalle de los seres vivos, verlos de una manera que normalmente no los estamos observando. Ellos siempre están a nuestro alrededor, pero normalmente los queremos ahuyentar, queremos que se vayan de nuestro lado. Pero aún así no dejan de ser seres vivientes, no dejan de ser seres que al igual que nosotros deben alimentarse. Seres que igualmente en algún momento se reproducen y conservan su especie. Pero al igual que nosotros son seres que en algún momento de la existencia no estarán más en este planeta. Dentro del mundo de la fotografía existen diferentes formas e incluso existen equipos profesionales que nos permiten hacer mucho más fácil esta labor. Sin embargo, he estado experimentando con lo que tengo a mi alcance. De hecho, desde el inicio, desde cuando comencé con este gusto, con esta pasión, fui explorando la cámara que tenía en mis manos. Comencé a ver diferentes técnicas y es así cuando descubrí que solamente con invertir el lente de la cámara puedo acercarme mucho a estos resultados profesionales. Incluso trabajando muy bien la iluminación se pueden superar en algunos momentos. Como aspecto importante dentro de la técnica que estamos utilizando va el tema de la iluminación. Nuestro protagonista siempre lo debemos de tener en todo momento iluminado para que nos muestre sus detalles, sus colores y sus formas. Al día de hoy existen diferentes equipos que nos ayudan en gran parte con la iluminación. No necesariamente debemos tener estos equipos para lograr resultados como este. En mi caso, estoy utilizando materiales que tengo a mi alcance. Un trozo de papel, un trozo de cartón, que puestos adecuadamente en la cámara puedo manejar concretamente la iluminación y darle el protagonismo necesario a nuestro personaje. Los invito a conocer un poco más de este mundo con el que convivimos, pero que siempre lo tenemos oculto. A través de la macrofotografía podremos descubrir cada uno de estos detalles y especies con las que convivimos en todo momento. Porque lo que realmente nos hace grandes es saber lo pequeños que somos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!